Eva María se fue buscando el sol en la playa Con tu maleta de pie y su bikini de raya ¡Ay, misero de mí! ¡Ay, feliz! ¡Apurad, cielos! ¡Pretendo! ¡Ya que me tratáis así! ¡Qué delito cometí! ¡Ay, regismundo, hijo, por favor! ¡Las tonterías que te inventas de verdad para no hacer tus ejercicios! ¡Aprende de tus compañeras que son disciplinadas! ¡Hombre, por favor, quítate ese chándal tan antiguo y tan horroroso! ¡Vamos, chicas! ¡Y tú también, Sergis! ¡Venga! ¡Y mueve la cabeza, mueve el pie! ¡Mueve la tibia y el pelo! ¡Né! ¡Mueve la cabeza, mueve el pie! ¡Mueve la tibia y el pelo! ¡Né! ¡Hola! Hoy no les voy a contar ningún cuento porque esto no es un libro, esto es una tabla para cortar cosas al momento ¡Arrea! ¡Eh, tú! ¡El de los rótulos! ¡Jodío! ¿Qué has escrito? ¡Puertas! ¡Son gilipuertas! ¡Así me gusta! ¡Hoy les voy a hablar del cuchillo Soraya! ¡El único que no falla! ¿Dónde se ha visto que las patatas se pelen con abrelata? ¡Desde luego quién pela un huevo! ¡Corta un tomate, Antonia Delate! ¡Se pone una mal del esófago! ¡Es como saltarle un ojo a un sarcófago! ¡Pues guarda para cuando no haya! ¡Porque con el cuchillo Soraya! ¡Unos cuchillos que han salido nuevos! ¡Podrás cortar tomates, patatas y hasta huevos! ¡Compre el cuchillo Soraya y diga! ¡Hoy me lo llevo puesto en la liga! ¡Hoy me lo llevo! ¡Hoy me lo llevo! ¡Hoy me lo llevo! ¡Hoy me lo llevo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.